y la comunicación se pueda fluir asincrónicamente, ¿te parece Juan Pablo? Sí, no hay ningún problema, gracias, muy bien ¿Listo? Bueno Bueno, en este momento la idea es que el ingeniero Omar Agudelo, ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional, que interviene constantemente en los procesos de energización eléctrica en todos los resguardos indígenas pues pueda hacer como una presentación más detallada sobre el proyecto Senoa 2022 que estamos tratando de integrar Muy buenos días Mi nombre es Omar Eliezer Agudelo Arango instructor, investigador del Centro para la Biodiversidad y el Turismo Regional Amazonas Teniendo en cuenta la convocatoria Senoa 2022 y con el fin de crear e implementar y desarrollar laboratorios de energías renovables específicamente con energía fotovoltaica El Sena Centro para la Biodiversidad y Turismo Regional Amazonas en conjunto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria Regional del Quindío y el Centro Agroempresarial Acuícola Regional Guajira se permite presentar el estado del arte de la energía en el departamento y su aplicación en las comunidades De 125 comunidades que requieren servicio de energía compuesta por huitotos, ticunas, boras, mirañas, muinanes, entre otros La empresa Energía para la Amazonas presta el servicio solo a 40 localidades con una capacidad instalada de 30.000 kilovatios para una demanda máxima aproximada de 9.000 kilovatios Ocho de ellas tienen sistemas fotovoltaicos El 96% de la energía es generado con combustible diésel y fuel oil El restante 4% se hace con sistemas solares fotovoltaicos El departamento de Amazonas tiene 79.000 habitantes de los cuales 52.000 son urbanos en la ciudad de Leticia La gobernación del Amazonas construyó un megasistema solar con un costo aproximado de 42.000 millones de pesos para las comunidades de Macedonia 920 paneles 20 de julio 300 paneles Puerto Esperanza 300 paneles y San Martín de Amacayaco con 320 paneles Veamos cómo son las inversiones En primer lugar la gobernación del Amazonas invierte 42.000 millones en cuatro comunidades En segundo lugar el Ministerio de Minas y Energías en un contrato con la ENAM hace que el 10% de la energía generada aproximadamente 800 kilovatios sea con energía fotovoltaica o con energías limpias pero en el Amazonas no hay posibilidades de otro tipo de energías al menos en la actualidad En Mocagua se generan 45 kilovatios En Zaragoza 20 kilovatios En Yaguas 11.7 kilovatios En Lomalinda 13.5 kilovatios En Bergel 13.5 kilovatios En Palmeras 9.6 kilovatios En Santa Teresita 3.6 kilovatios y en Pacoa 20 kilovatios Esto significa que aproximadamente el 137 kilovatios se hacen con sistemas solares fotovoltaicos ¿Qué problemas se presentan en el departamento actualmente? La generación con diésel y fuel oil nos está produciendo elevados niveles de monóxido de carbono de bióxido de carbono y de ruido además de la contaminación ambiental Un segundo problema es la obligación que se tiene por parte de la empresa de energía de generar con energías limpias en un valor equivalente superior al 10% de la energía generada En tercer lugar las centrales de generación construidas ya se están dañando y no tienen operadores Estamos hablando de los fotovoltaicos En cuarto lugar falta personal capacitado para el manejo integral de las energías limpias en la región ¿Esto para qué? Para instalación y mantenimiento de paneles, de baterías de reguladores, de inversores y en sí de las instalaciones en su forma integral En quinto lugar las alternativas de producción que pueden hacerse en la región y en las comunidades con energías limpias En sexto lugar la necesidad que existe de tratar el agua para consumo humano habida cuenta que la mayor parte de comunidades indígenas toman aguas lluvias pero no aguas tratadas y que no son aptas para el consumo humano y un séptimo problema sería la necesidad de refrigeración de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria un problema que adolece en la región El alcance de este proyecto es transferir e integrar con las comunidades indígenas de Colombia en lo que tiene que ver con los saberes los conocimientos las habilidades las técnicas las normas los estándares y los protocolos en su aplicación Los objetivos específicos son los de integrar la educación indígena la formación SENA en ser, conocer y hacer y fortalecer el ciclo PHBA planificar, hacer verificar y actuar Otro objetivo es apropiar los saberes los conocimientos el contexto laboral social y cultural Otro objetivo es implementar las energías limpias en la región Además aplicar las energías limpias para la producción desarrollar la aplicación técnica en sistemas solares fotovoltaicos en el medio Además aplicar la tecnología de punta en los procesos con sistemas solares fotovoltaicos y otro objetivo es relacionar la educación la educación STEM S-T-E-M la educación tradicional y la etnoeducación que es la educación fundamental en las comunidades indígenas del departamento del Amazonas Muchas gracias Bueno con esto hacemos la intervención del líder de investigación instructor ingeniero Omar Agüelo quien en su constante hacer en su trabajo sabe cuáles son las necesidades exactas que tiene la comunidad indígena en la regional del Amazonas nos indica que hay falta hay dolentes dolientes en el área de personal calificado cualificado que tenga los conceptos las habilidades para hacer los mantenimientos preventivos correctivos que puedan hacer los rediseños que puedan hacer el montaje e implementación de estos sistemas solares fotovoltaicos que ya se ha hecho una inversión fuerte en la regional del Amazonas para y se ha adquirido la infraestructura para estos elementos entonces pues en este orden de ideas que se está trabajando hay tres centros interesados en poder lograr obtener unos bancos de trabajo que estén y que sean crecibles en el tiempo bancos de trabajo que puedan tener todo lo que traiga el laboratorio de paneles fotovoltaicos que pueda ser crecible con otros elementos estos estos laboratorios y que a su vez hayan laboratorios donde se puedan hacer la fase de transferencia de conocimientos y habilidades al aprendiz en el SENA o a esos comunidades indígenas cuando entren al SENA se pueden hacer sus fases de transferencias de conocimientos para poder suplir poder dar respuesta a esta necesidad que un ingeniero en labor del día al día identifica claramente como se puede ver los aliados a este proyecto están tres centros en distintas regionales del país dos centros que tienen fuertes necesidades identificadas como se acaba de plantear de las comunidades indígenas y un centro que puede dar estándares que puede dar protocolos desde el área de la construcción a estas comunidades entonces estamos centros de la regional Quindío centro de la regional Leticia Amazonas y centro de la construcción e industria Quindío y centro de agroempresaria de acuícola en la regional de Guajira que son todos los aliados nuestro público objetivo de la Amazonas es Macedonia si las comunidades que están en Macedonia 20 de julio Puerto Esperanza San Martín de Ayayaco en la Guajira los Guayús las comunidades indígenas las comunidades indígenas no solamente que están en estas regionales sino también puede ser fácilmente integrable para comunidades indígenas que están por el área en límites de Panamá límites de Ecuador en los límites de Venezuela pueden estar incluyéndose estos proyectos fácilmente para la regional del Amazonas como lo decía bien el ingeniero Omar la inversión que la gobernación del Amazonas ya ha planteado desarrollado ya se ha hecho es de 42 mil millones de pesos implementando adquiriendo recursos de energías todos los recursos técnicos de energías renovables paneles solares inversores elementos que por la condición topográfica del Amazonas y el sistema de almacenamiento están deteriorándose estos recursos y pues no se le está sacando una buena utilidad por falta de personal idóneo fuera de tener un problema en los protocolos estándares que la empresa de energía eléctrica en la regional del Amazonas en am pone y dispone y audita para hacer poder hacer el montaje en las comunidades y que las mismas comunidades puedan hacer autosostenible sus proyectos técnicos a un futuro y no se instalen y no haya personal que lo pueda mantener la infraestructura que se puede estar deteriorando son que se está deteriorando son paneles horarios baterías e inversores nuestro alcance como bien lo decía Omar es transferir saberes conocimientos habilidades técnicas normas estándares y protocolos que sean autorizados y auditados para la regional Amazonas o para la regional de Guajira otras regionales las empresas de energía de cada región del país Colombia bajo las directrices del Ministerio de Minas y Energía de Colombia estos proyectos se está pretendiendo con un alcance que va desde el 2022 al 2026 planteándose desde el 2021 si como el proyecto Senoa 2022 los objetivos específicos como también lo había indicado el ingeniero Omar es integrar a la educación indígena a la educación indígena a su cultura a su religión integrar estos conceptos y principios que se deben hacer para hacer los mantenimientos de los laboratorios fotovoltaicos la idea no es dar un borrón en esa cultura sino integrar metodologías de formación que puedan ser fácilmente transferidas a esas comunidades sin dañar sin dañar sus culturas sin dañar es integrar por eso dijo un objetivo importante integrar a la educación indígena la educación o formación sena ser conocer o hacer junto al ciclo de planificación hacer verificar y actuar más la educación STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en que en los saberes conocimientos y técnicas otro objetivo específico intercultural es apropiar la integración de estos saberes y conocimientos en los contextos laborales sociales y culturales en cada región donde se plantea este proyecto los objetivos específicos técnicos están relacionar magnitudes energéticas clasificar dispositivos electrónicos y eléctricos de acuerdo a su consumo para poder diferenciar y hacer unas buenas medidas de ahorro energético alimentar con energía eléctrica renovable diferentes a la para datos electrónicos y eléctricos presentes en los resguardos indígenas colombianos para este caso especial del Amazonas y Guajira desarrollar las capacidades para estimar analizar y evaluar conceptos eléctricos sacar conclusiones sobre el comportamiento al uso de energía son objetivos que se van siendo específicos de desarrollo al tener los bancos de trabajo bancos de trabajo dos que sean móviles y que sean de magnitudes que se puedan encontrar fácilmente en la industria y dos bancos de trabajo que puedan ser fácilmente desplazables bancos de trabajo que para mí mi parecer deben ser nano deben tener una nanotecnología o microtecnología deben ser muy pequeños para ser fácilmente desplazables a esas comunidades indígenas y adaptables a la topología que se encuentran no hay condiciones de energía entonces deben ser fácilmente desplazables estos bancos de trabajo para poder hacer las transferencias de conocimientos a las comunidades indígenas dentro de estos objetivos realizar cálculos evaluar explicar saber clasificar dar propuestas de ahorro energético comprender un sistema con fuente de energías cables y módulos son objetivos específicos que tenemos planteados de transferencia de conocimientos ahora en nuestro objetivo general que se está planteando a este momento si es obtener cuatro bancos de pruebas que son mesas de laboratorio para prácticas de energías de sistemas de energías fotovoltaicos si dos bancos todos los bancos deben ser escalables en elementos que puedan incluir elementos electrónicos o eléctricos en estos cuatro bancos si para poder hacer la transferencia de conceptos habilidades y metodologías de acuerdo a nuestra metodología SENA de acuerdo a las metodologías de conocimientos en las comunidades y de acuerdo a las metodologías de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas como son cuatro bancos los que estamos buscando en el objetivo general obtener cuatro bancos de pruebas si de energías fotovoltaicas es el objetivo general obtener cuatro bancos de energías fotovoltaicas la idea es que dos bancos sean de dimensiones industriales que son los que se van a instalar en las comunidades indígenas y dos bancos de pruebas sean de fácil traslado entonces es decir que sean bancos pequeños unas dimensiones micro pequeñas micro micro dimensiones que las podemos trasladar para hacer las transferencias de conocimiento de esas comunidades que se puedan energizar fácilmente dos bancos que sean para los centros Leticia y Guajira y dos bancos que se puedan trasladar fácilmente a esas comunidades como nuestro objetivo general tenemos los objetivos el alcance y en la presentación de la tecnología que nos puede ayudar a suplir estas necesidades creo bien que pues hagamos primero una presentación de cuáles son las condiciones que se pueden encontrar en estos en estos en estos sitios todas las condiciones que podemos encontrar en estos sitios son las siguientes estas condiciones que se están presentando en este momento es la infraestructura de una comunidad esta es la zona baja del barrio La Unión donde podría instalar la petar y donde podríamos hacer las descargas en la parte superior se ve límite con Brasil que no se vería afectado de ninguna manera esta zona tiene aproximadamente 8 metros por debajo del nivel que tendría la petar dentro del colegio Rafael Pombo la que está actualmente planteada dentro del proyecto en ese orden de ideas pues viendo la infraestructura que tenemos la logística que tenemos en los en los distintos resguardos indígenas como se contempla en este momento ¿cierto? tenemos infraestructuras donde no hay una energía donde pueden la infraestructura el sistema eléctrico no está presente entonces se requieren sistemas que sean fácilmente integrables a esa logística que haya ya y también sistemas para enseñar que sean pequeños llevar a esas comunidades y sistemas que sean también visibles en la parte industrial para eso en la investigación tecnológica se han contemplado una marca una marca que tiene elementos muy pequeños fácilmente desplazables a esas comunidades para hacer la transferencia de conocimientos y también otra empresa otra marca que tiene esos elementos ya en dimensiones industriales para que se puedan hacer transferencias de conocimientos desde los centros con dimensiones industriales con otros proyectos que pueden salir de este proyecto marco entonces pues para eso tenemos invitado al ingeniero Juan Pablo el ingeniero Juan Pablo Franco Rubio nos puede dar una asesoría y una guía de cuáles tecnologías nos pueden ayudar en estos marcos en este alcance y en estos límites entendiendo la topología a la que nos enfrentamos ingeniero Juan Pablo bienvenido bueno muy buenos días a todos Miguel Ángel Ángela Omar de acuerdo a lo que lo que Omar y Miguel Ángel ya nos han ilustrado muy de una forma nosotros como como ATD SAS Fischer Técnica Colombia podemos aportar para el proceso de enseñanza aprendizaje de forma escalonada en estos contextos que nosotros hemos podido apreciar inicialmente con la tecnología Fischer Técnica la cual nosotros podemos trabajar con modelos con el desarrollo de modelos que integran justamente toda la temática relacionada con fotovoltaica y pues otras temáticas relacionadas para el desarrollo de modelos y prototipos escala que nos permitan a todos nosotros poder entrar a realizar ese gran aporte del SENA en las comunidades pues de acuerdo a su educación propia eso sería digamos que un factor supremamente válido e interesante desde el punto de vista de formación por ejemplo en los primeros ciclos en donde estamos haciendo justamente esta apropiación tecnológica y del conocimiento de forma segura práctica y a la vez robusta es una metodología ágil para poder lograr estos objetivos de una forma rápida y con calidad y lo que dice Miguel Ángel es finalmente podemos nosotros converger a soluciones tecnológicas ya mucho más a escala real como son las que nos ofrece cristian y de hecho en las imágenes que por ahí hemos tenido y pues yo no puedo obviamente emplear esa información tenemos maletines y bancos cristian y para la realización de prácticas ya muy por ejemplo que tenemos en este momento ahí en pantalla ya mucho más enfocados hacia las soluciones reales de la comunidad y ¿por qué lo digo de esta forma porque nosotros vamos a tener ahí un doble beneficio un primer beneficio pues la posibilidad de desarrollar todas esas habilidades en contexto tan necesarias que ustedes han presentado en los últimos minutos pero pero también vamos a poder hacer uso de esa energía me explico finalmente aparte de la realización de los laboratorios y de que son móviles y que podemos hacer pruebas en las comunidades ¿cierto? también podemos utilizar esto como elementos básicos para ¿para qué? para la generación de energía y dar servicio por ejemplo en algún momento a soluciones del tipo carga de celulares o iluminación en algunos hogares no estoy diciendo que este maletín como tal su objetivo final sea ese pero también nos da esa prestación entonces pues creo que sería como les digo una metodología bastante ágil para poder cumplir con esos objetivos que ustedes están planteando y pues bueno tenemos la posibilidad de tener todo esto al servicio de estos proyectos en O. Muchas gracias Juan Pablo es decir yo creo que lo que se ve se contempla en esta imagen independientemente de la marca puede cumplir con unos criterios de movilidad desplazamiento facilidad robustez en su almacenamiento para que los elementos que están integrados con las condiciones que se que se encuentran tan agresivas no sean dañados a un futuro los paneles tienen un buen sistema para almacenarse evitar que se rompan los distintos elementos como medidores si de voltímetro amperímetro vienen también muy robustos lo que nos permite dar cuidar los elementos hacia y hacerlos largo el uso con un trajín de usuarios que le van a estar dando su uso muy fuerte van a darle un uso muy fuerte se le está garantizando que al tiempo que el tiempo podamos hacer los elementos al futuro se puedan guardar se pueden trabajar los paneles creo que son monocristalinos ¿cierto? son de monocristal entonces creo que presentan algo mejor en corrientes en condiciones de corrientes el maletín en sí puede ser adaptable a otros a otros elementos bien sea por la misma marca o inclusive los aprendices nuestros del Sena pueden estar también generando nuevas herramientas para integrarlas a este maletín es un maletín cristian y para mi parecer creo que es ideal para el uso en comunidades con climas y topografías agresivas muy agresivas y puede ser fácilmente integrable a sus proyectos que vengan de este proyecto ya las comunidades van a solucionar ese problema que el ingeniero Omar que trabaja día a día ve que es que las comunidades no saben hacer el mantenimiento no saben hacer la instalación de esto pues creo que es una solución muy fácil esta sería una solución que se puede tomar como camino una segunda solución que un par de veces son los laboratorios estos micro laboratorios pequeños en este momento creo que se está viendo un carrito un carrito que está siendo almacenado energizado está siendo energizado por una pila y tal vez algún tipo de en alguna ocasión vi que estaba trabajándose con unos paneles solares y estaba adquiriendo la forma de energía para poder moverse entonces son los dos laboratorios dos laboratorios que en los objetivos que se están enmarcando dos laboratorios uno que está de acuerdo a dimensiones ya industriales que la comunidad indígena cuando vaya a colocar los paneles que ya se compraron la regional de la amazona los vaya a colocar son paneles que los va a ver identificar fácilmente en las dimensiones fáciles y si necesitamos ir a esos resguardos indígenas pues tenemos dos laboratorios que pueden ser fácilmente trasladables y también vienen en unas cajas que permiten el cuidado el cuidado con unas manos agresivas con una topología agresiva para mi parecer son dos dos elementos que se pueden trabajar ahora en estas imágenes que se ven en este momento vemos las condiciones a las cuales nos vamos a enfrentar los instructores ¿cierto? entonces son condiciones donde puede haber un ambiente de aprendizaje en unas condiciones de estas de donde se saca la energía ¿cómo se cuidan los elementos? si los elementos se caen arriba Amazonas ¿qué hacemos? es muy fácilmente con esto poder generar tiempo buen tiempo de vida útil para estos elementos bueno siguiendo con esta convocatoria tenemos los objetivos tenemos el marco el ciclo de metodología de formulación que se va a trabajar en un momento el alcance el alcance que se está pretendiendo trabajar y nuestro público objetivo ahora la metodología de trabajo para esto ¿sí? debe estar integrada el ciclo de vida PHBA el ciclo de metodología saber, hacer y conocer y debe estar integrado también el ciclo los ciclos que son los ciclos de metodología STEM ¿cierto? de ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas me parece que pues al integrar todo esto en una metodología de formulación pues se va a poder entrar bien con planificación ejecución y divulgación ¿sí? una planificación donde haya un verdadero análisis y generación de documentación una ejecución donde haya una buena distribución distribución de roles actividades y responsabilidades a cualquier instructor no un instructor en particular a cualquier instructor que quiera llevar estas tecnologías estos saberes y conocimientos desde niños de comunidades indígenas señores adolescentes en sistemas de bachillerato para nuestras comunidades articuladas técnicos operativos o tecnólogos ¿sí? y poder hacerse una buena divulgación en los distintos centros pues vemos el último marco este último video pues donde se muestran las condiciones en las cuales se pueden empezar a brindar ¿sí? una buena y cumplir con el objetivo que tiene el SENA que es de brindar educación de calidad a las distintas comunidades que integran nuestro país Colombia creo que sería un buen proyecto marco con el que se pueden empezar a trabajar varios subproyectos como lo ha hecho el centro de metalmecánica en Bogotá quien es un centro aliado que nos está presentando proyectos desarrollados a partir de un proyecto marco como el que se pretende brindar estos son proyectos desarrollados en estos centros esto ya es un banco de pruebas cristian más grande pero son proyectos que en este momento en el centro de metalmecánica avenida primera de mayo con carrera tinta tienen 700 paneles para diversificar en proyectos electrónicos o eléctricos que se quieran esto nos puede aportar a registros calificados registros calificados en programación ACSI en electrónica en electricidad electromecánica pueda abrir y dar solución a las necesidades reales que tienen estas regionales ingeniero Juan Pablo te agradezco por tu presencia y todo este material y finalizamos la grabación bueno pues con mucho gusto atento a